Música 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 Es una diferencia de otros instrumentos que se utilizan con el arco y se llaman de cuerda total. La guitarra de cuerda pulsada tiene un brazo que es donde se pita con los dedos de la mano izquierda para lograr los diferentes sonidos. Y la caja de resonancia que es como el altavoz, el amplificador del sonido de las cuerdas. En realidad las cuerdas son unos poquitos, ¿sabes? Si cogemos una cuerda y la estiramos en el aire, te tienes que cuidar cuando la haces vibrar, tienes que cuidar el oído para oír. Pues como cuando lo hacemos con una gomita del pelo, ¿eh? Para entenderlo. Pero ¿qué pasa? Que la caja de resonancia es la que amplifica ese sonido que es un principio muy suave. Al pulsar con el dedo, la cuerda se pone en vibración. Esa vibración que produce un sonido pequeño entra a la caja de resonancia por el puente, por esta pieza. Dentro se hace muy fuerte y sale por la boca ya amplificada. Digamos que es un resumen del fenómeno que ocurre cuando tocamos la guitarra. ¿Lo han entendido? Sí, claro. Todo depende de la calidad del instrumento. Como en todo, igual que en los coches hay pequeños coches, en las guitarras también. Tenemos esta guitarra hoy aquí, que es de la profesora César Jorge, que es de la buena granadina de construcción. Una de las mejores de todo el planeta. Está hecha por un legendario constructor, que está vivo todavía, que es el maestro Marín, un gran constructor de instrumentos. Y tiene los mejores materiales que se pueden usar para construir una guitarra. El primo abeto alemán, el palo santo de la India, el ébano de África, el cerdo de Honduras, etc. Quiere decirse, quiere decirse que, claro, si una guitarra está hecha por un gran luthier, con los mejores materiales sonará muy bien, muy bien, muy bien. Es el milagro que se produce cuando se mezcla sabiduría, grandes materiales y buenos instrumentistas que nos dan unos conciertos maravillosos. Bueno, pues no les voy a cansar más. Vamos a escuchar en silencio para que los artistas, en absoluto silencio, para que los artistas no se nos despisten al ensamble elemental de gicharras dirigido por la profesora Susana Jorge. Que la vamos a recibir con un fortísimo aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.